Música ¿Por qué estudiar turismo acá en el Flor de Solovera? Creo que es porque es donde está ubicada el sector de San Bernardo Siento que San Bernardo es una comuna que está en pañal todavía en cuanto al turismo Siento que tiene mucho potencial en cuanto a la cultura Sabiendo que es la comuna del folclore podemos sacar mucho partido en cuanto al nuevo proyecto Que está en el Cerro Chena para que los mismos chicos de acá puedan ir después a hacer su práctica allá La comuna tiene mucha historia Tenemos la Casa de la Cultura también en San Bernardo Que también podemos sacar un poquito del turismo de terror La historia de la maestranza Entonces yo creo que el turismo acá en el Flor de Solovera Es simplemente porque el sector donde está ubicado es bastante buena la ubicación Recuerdo al sector de San Bernardo Creo que San Bernardo es una comuna que tiene mucho potencial en el turismo Y como dicen por ahí que el turismo es la carrera del futuro Así que acá vale la pena estudiar turismo Con los módulos que están bien enfocados en cuanto a una carrera A la carrera porque se parecen mucho a lo que se puede estudiar en un instituto O en una universidad de la misma carrera Son módulos que son especializados Que van previo a lo que pueden estudiar Si quieren seguir con la continuidad de estudios o más en educación superior Creo que se parecen mucho Y nosotros también como los profes de turismo Hemos intentado también de subir un poquito el perfil a todos los que son los módulos de turismo Para que se asimile un poco a lo que ellos verán más adelante Si es que siguen estudiando acá La especialidad de electricidad es una especialidad que está emergiendo con mucho más fuerza ahora Muchas más cosas son eléctricas La misma locomoción colectiva de avenida eléctrica Los motores eléctricos Y acá tenemos más encima El plus extra que son las partes Los paneles solares Entonces por lo tanto Estudiar electricidad aquí en Clara Solovera Tiene muchas ventajas Acá nosotros preparamos a los niños No solamente energía renovable Sino Preparamos para hacer instalaciones Para hacer proyectos Altas cosas prácticas O sea, tienen montones de ventajas Comparado con otros colegios Que se puedan tener la misma profesionalidad O sea, tenemos muchas cosas para poder enseñarle a los chicos En general lo que más nosotros nos preocupamos acá Que el chico tenga alta parte de plástica Altos trabajos prácticos Cosa que le pierde el miedo a trabajar en la empresa ¿Cierto? No le tenga miedo a enfrentarse a una instalación Lo que más nosotros recalcamos es que Hay que llevar lógicamente una parte teórica Pero aquí lo que más le damos énfasis a la parte plástica Nos encontramos en el taller de electricidad Este taller Se realizan Trabajos de automatización Puesta en marcha de motores Y obviamente el laboratorio de fotovoltaico También tenemos acá El laboratorio de motores De corriente continua Algunos que tenemos ahí De corriente alterna Tenemos motores monofásicos Y motores trifásicos Que lo obtenemos, ¿no es cierto? De esos tomacorrientes que tenemos ahí Y que los alumnos Primeramente tienen que hacer un tablero De protección, ¿no es cierto? Para dicho circuito En eso se basa este taller Automatización Motores Puesta en marcha de motores Y laboratorio de fotovoltaico